es policia? es policia? no es policia esta loco el cabron si? esta con gorrita si? chupale 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 es policia? es abuela? ea iiii no eso si mira wey mamey wey dile como lo hace con? no ahi esta no ahi esta ¿como? ¿como? la bola hola ¿qué? hey, que le dijo el policia, como? como? jajajajajaja le dijo, ¿como? si era policia esta loco el cabron si a eh 50句 aq меня esta porra ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Garras la cara! ¿Cómo? ¡Garras la cara! ¡No se le doble! ¡No se le doble! ¡No se le doble! ¿Quién te corta el pelo? ¡Punto el vato! ¿Quién te corta el pelo? ¡Donde sea! Ahí en el sindicalis hay 10 bolas ¿10 bolas? ¡Garras la cara! ¿Cuántos años tienes? ¡Ya casi 31 años! ¡No te miras ahora! ¿Cómo? ¿Cómo otra vez? ¿Cómo otra vez? ¿Cómo? ¡Let's go! ¡Ey! ¡Ey! ¡Se baja! ¡Garras la cara! ¡Ey!